Viví una vez una época gris Pasaba el amor sin fijarse en mí En mi cielo el sol no estaba Quebrada mi voz lloraba Un fuerte ciclón corrió en el telón Dejó entrar la luz, brilló al fin el sol Descubriendo así tu imagen Entendiendo mi lenguaje Y es que llegaste tú con tu sonrisa Vistiéndome de amor, matando prisas Y es que llegaste tú, ángel errante Y es que llegaste tú, mi pequeña amante Es difícil creer que tú seas real Tu amor es amor capaz de alejar Las penas que llevo amarradas A mi joven piel cansada Y es que llegaste tú con tu sonrisa Y es que llegaste tú, ángel errante Y es que llegaste tú, mi pequeña amante Y es que llegaste tú, ángel errante Y es que llegaste tú, ángel errante Y es que llegaste tú, mi pequeña amante Y es que llegaste tú, ángel errante Y es que llegaste tú, ángel errante Y es que llegaste tú, con tu sonrisa Gracias.